¿Qué? ¿A qué? ¿Ni saben qué? Es un resto enorme. Están compartiendo esta mañana con amigos. Les platicaba que no aseguraba que vinieran porque se desvelaron anoche, platicando y construyendo un mundo mejor, por supuesto. Está con nosotros Alicia Encinas y Francisco Arballo, que les agradecemos, por supuesto, la desmañanada. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel. Gracias, gracias. Sí. Encantado de estar con ustedes, Maribel, contigo principalmente. Es un placer, un placer recibirlos, sobre todo para que platiquemos de los pormenores del día de ayer, de esa presentación, esa obra de teatro. Déjenme decirles que si yo pudiera ponerme lentes, también transmitiría con lentes porque se nos nota la desvelada y el cansancio, pero es parte también de esto, de andar en el movimiento artístico, en tu caso, Alicia, y que nos platiques tu experiencia en Agua Prieta. Ay, pues, me encantó, mira, la gente bien linda, este, bien cálida, el público, hermoso, y pues, la verdad que a mí me choca que ver a los artistas con lentes, así que me los voy a quitar, no importa cómo me vea, ¿Eh? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Con esos ojazos, mira, yo no sé por qué te pones los lentes, ¿Verdad? Hay que presumirlos. Gracias, gracias, gracias. Lo que pasa que la velada estuvo muy linda, muy hermosa en la casa de los señores tostados, ya sabes, del doctor Sergio y José, y pues, estuvimos aquí también compartiendo con nuestro buen amigo Francisco, y bueno, ¿Qué te puedo decir? Este, yo creo que es una experiencia diferente a a otros lugares donde hemos estado, con otros públicos, porque, pues, como que, te digo que aquí es más, como que estamos más en la casa con la gente, ¿No? Bien linda, todas las personas fueron a decirnos cosas maravillosas de la obra, maravillosas. Fíjate que compartir con ustedes estas experiencias hace sin duda algo que valoremos más al artista en la dimensión humana. Después de esa presentación, y Francisco podrá ser testigo para que nos platiques tu apreciación acerca de la presentación de la obra, porque nos dejó un mensaje de veras muy sensible acerca de esa problemática que se vivió y que siguen viviendo muchos pueblos, y sobre todo, el conocer el lado humano de Alicia, Francisco. Bueno, realmente eso es muy interesante, conocer la otra parte de Alicia, es lo interesante. La obra en sí es extraordinaria, es como tú misma dices, la historia de tres pueblos ahogados por el agua para darle un paso a la presa del novillo. Yo espero algún día traerte a Sergio Galindo, que es el autor de de esta obra, pero que además tiene otras dos más, cada una de cada uno de los pueblos, y va a ser interesante que platiques con Sergio y lo vas a disfrutar. Y la temática en sí, más que todo, el sabor regional que le da la entonación de Irineo a los madrazos que con mucha frecuencia hecha, el papelazo extraordinario de transformación que hace Isela, es magnífico. Yo anoche la cuestionaba cómo le hacía para que se le viera aquí la parte de la garganta así colgada como una anciana, ¿verdad? Ya me enseñó el truco, pero no me animo a hacerlo. Por otra parte, pues el lado humano de ella me asombró extraordinariamente, yo quisiera que hubieras visto con qué cariño, con qué calor se acercaba la gente a ella y ella correspondía de la misma manera, los abrazaba, se dejaba fotografiar, los chipileaba, me asombré de la manera en que se entrega. Ahorita que comentas eso y en la cena que después fuimos invitados y que agradecemos a la familia Tostado, pudimos conocer un poco más de la faceta humana de Alicia y sobre todo qué divertido es platicar con ella y muchas personas y que nos están acompañando, muchas veces tachamos al artista de superfluo, de frío, de sobre todo cuando hay una mujer rubia, válgame, qué duro, qué duro, tiran, ¿verdad? Pero ese lado humano, intelectual de Alicia, que nos compartió tantísimas cosas que nos enriquecieron la noche, Francisco. Sobre todo el histrionismo con que estuvo criticando sus errores, ¿verdad? Sus propios errores. Como estuvo analizando los otros pasos de la obra, pero con la demencia y la fuerza que le puso, pues fue extraordinario. Cosas que tal vez la gente no sepa y que es bueno que se enteren, es la manera en que te llegó pidiendo un maquillista el día de ayer, ¿verdad? Quiero comentarles, miren, ustedes saben lo que es la televisora de Agua Prieta. Muchos que estamos aquí en confianza saben que este proyecto, pues, es un proyecto, pues, en donde le apostamos todos a hacer de todo. Entonces, me llama mucho la atención y se los voy a platicar esa anécdota que nos divertimos mucho, porque llega Alicia a los estudios y estando en ese momento conduciendo al aire, me mandan un mensaje de cabina y me dicen, Alicia está pidiendo un maquillista. Entonces, inmediatamente les contesto, díganle que Alfredo Palacios no viene los jueves, que se tendrá que maquillar y los niños no hallaban cómo decirle a Alicia, pues, que no tenemos maquillista, que aquí nos automaquillamos, pero cuéntanos también y compártanos esa anécdota y la sencillez de Alicia, de cómo toman las cosas. La verdad que me da mucha pena, pero después ya me dio mucha risa, porque pues yo subí, yo normal, este, pasé, dije, maquillaje, una maquillista, por favor, para que brillito, ya sabes, ¿no? Entonces, me dijeron allá al fondo, y yo entro allá y veo, pues, que nada más hay, hay un escritorio y ahí es un, no sé, en una oficina, ¿no? No sé, otro set. Dije yo, ah, caray, dije, bueno, aquí no es maquillaje, no hay luces, no hay nada, a ver, saca todo sobre el escritorio y ahí, pero yo no lo hice con ninguna mala intención, maquillaje. Y yo no sabía lo que tú estabas pasando por medio de tú. Y estando al aire, pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que nos adaptamos a todo y que te agradecemos a ti que esto lo tomas con una anécdota divertida y que si bien estás acostumbrada a las grandes televisoras, a los grandes proyectos, te adaptas también a una televisora que pues es más sencilla y que trabajamos de una manera diferente. Pero es muy grande, es igual de grande que las otras, la diferencia pues de que las otras, a lo mejor hay maquillaje o te arreglan tantito, te, ya sabes, ¿no? Te corrigen tantito, pero, pero este realmente es una gran televisora y tú eres una grande, te lo, de veras Maribel, yo también tuve la oportunidad de conocerte y eres un gran ser humano increíble y además con muchísimo talento y no, bueno, ¿qué te puedo decir? Eso nos llena el corazón, pero vamos a hablar del artista, ¿verdad Francisco? Bueno, tú también eres un artista, yo también admiro muchas cosas bonitas que tú tienes, que realmente me han sorprendido, tienes una inmensa cultura, me di cuenta anoche en las pláticas que sostuvimos, que eres amante de la lectura, que te gustan los autores serios, que te vas a profundidad de los problemas, que te interesa la problemática social, política, económica y sobre todo la seguridad de tu ciudad, de tu región y eso me impactó mucho porque es muy raro que una mujer esté interesada de temas muy, de mucho detalle y eso es muy bueno, yo te felicito. Mira, quiero aprovechar para contarte un incidente que me sucedió en, aquí iba yo a cruzar a Douglas y en el carro, en un carro de paletas vi el anuncio de promocional de la obra y le pregunté al paletero, oye, ¿y esto a beneficio de quién va a ser la obra o cómo va a ser esto que traes aquí? Y luego se quedó muy cero y me dijo, pues mire, la verdad no sé, pero, pero si usted ve la viejita que está aquí pintada, pues yo creo que es para el asilo de ancianos. Y la viejita de Alicia. Alicia, qué sorpresa, ¿verdad? Porque la caracterización que hace de Altagracia, de esa viejita, pero qué maravilla también la anécdota de que un señor que vende paletas traiga también la difusión de tu obra. Hermoso. Sí, y nos decías que ayer utilizaste un poco menos de maquillaje, hablando de maquillaje, la caracterización, pero fue excelsa, de veras, nos llenaste el corazón, Irineo, tú, la apuesta, y las anécdotas que hay detrás de todo esto, no sé si quieras platicar alguna, porque eres perfeccionista, nos damos cuenta. Sí, la verdad es que en teatro todo puede suceder porque pues estás haciendo la función en vivo, no es la primera vez que me sucede, en otras obras también, pero ayer en la obra yo tenía que recoger un liacho, porque ya sabes el tono de la obra, ¿no? Entonces, el liacho nunca me lo pusieron del otro lado, entonces yo me fui del otro lado y decía, el liacho, el liacho, no es el liacho, y me decían, ¿qué? Porque no se podían pasar por atrás para decirme, pues, ahí te va un liachote, ¿no? Entonces, me hubieras visto yo escalando como montañas atrás, viendo la escenografía que hay de ahí, del auditorio, no precisamente que tuviéramos que, que, que hubiera algo, sino agarré una cosa así pesadísima con un, con un, este cemento, que, ¡ay! No fue esto abajo, así, dije, esto, ¿no? Ya por ahí había algo así grande, dije, esto como una lona rara, ¿eh? Este va a ser el liacho. Ya, olvídense, olvídense. Estas son las anécdotas que suceden detrás de, del, del, ahora sí de la obra cuando es en vivo, cuando estamos haciendo una obra de teatro, pues, es directo, si te equivocas, te equivocaste y se la arreglaste bien, el público no lo sabe, pero uno lo, uno la experiencia lo tiene que sacar adelante, y esos detallitos, a veces, de que no te pusieron la, la, ¿cómo se llama? El trapo, o no hay una taza, y tienes que inventarle, pero ayer fue bien chistoso, porque yo me veía como escalando una montaña gigantesca y no encontraba el liacho, pero salí avante, porque yo salí con un liacho, ¿te viste? Tú. Y otras cositas así siempre han sucedido en, este, en una obra de teatro en otra, la vida difícil de una mujer fácil de basurto que hicimos con en México, hace tiempo, no, no hace mucho tiempo, estaba yo también haciendo una escena donde yo tengo que ser así, muy sexy, muy tierna, y se me abre todo el vestido el cipro, el cipro, y casi se me cae, porque era un cipro exacto que, que llegaba así, justo, y yo estaba así muy tranquilamente, y casi se me sale, se me cae todo, ¿no? Entonces, digo, no se me cae, se me sale todo, entonces. Hay que cuidar. Y este, y yo así, así, ¿no? Ay, sí, muchacho, que no sé qué, yo recogiéndome aquí atrás el vestido, pues, este, la anécdota que dicen que sí se vio algo, pero yo no, yo la verdad, ni mi cuenta me di, ni yo seguía haciendo mi escena. Afortunadamente, no lo sacaron, ni pusieron nada en el periódico, ni nada, pero son los detallitos que uno vive, la emoción, la adrenalina de hacer algo en vivo. Entonces, pues, siempre van a suceder, ¿no? Y yo soy detallista, yo soy este, perfeccionista, me gustan que las cosas se hagan como deben de ser, exactamente. Entonces, que la luz, por ejemplo, ayer yo dije, es demasiada luz aquí, nosotros estamos a oscuras, aquí tiene que amanecer, y esas son, esas cosas el público no lo sabe, ¿no? Porque la parte, yo sé que la obra es bella, yo sé que la obra corrió bien bonito, y pues, la gente le gustó, porque el aplauso y la gente de pie no los dice. Y, y, pero siempre va a pasar algo cuando es una obra de teatro, y es lo maravilloso, pero yo sí sufro de, de repente, detrás del escenario, tratando de que las cosas sean como deben de ser. ¿Será que no aguanto el clósofo y me pongo los lentes? Haz lo que tú quieras, haz tu programa, tu televisora, y la felicitación es porque siempre sales avante, ante estas anécdotas que nos comentas, Francisco. También sabemos que tienes un, un historial en donde has compartido escenarios en programas televisivos, platícanos, por favor, un poquito acerca de eso. Uy, 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 hace ya algunos años de eso, ya le llovió. Vamos a pedir que te acerques el micrófono para que esto pueda ser escuchado, claro que sí. Se me olvidan esos detalles, fíjate, hace tanto tiempo que ya se me olvida esto, pero estaba acostumbrado a los otros micrófonos. Claro. Mira, hace ya muchos años sí estuve colaborando en Canal 6, que es el Canal de Gobierno, al lado de Sergio Romano Muñoz, nuestro ordinario gran amigo, y teníamos un, un programa matutino, solíamos tomar café y platicar de las gentes que estaban en política, algo de teatro, a veces libros, y nos entreteníamos un par de horas muy gratamente. Claro, como era domingo, pues nadie nos veía y no nos preocupábamos, ¿verdad? Eso crees tú, porque no dudo que hay personas que tengan en dónde te he visto, en algún lado, y precisamente, pues en la proyección, y también una plática muy amena, muy interesante, charlar con personas que tienen estos temas de conversación, y sobre todo que hay que reírse, ¿cómo reíste anoche? Bueno, pero no me viste llorar, yo sí estaba en el teatro, y aquí me decía ella, oye, tuve un problema, hubo un cortocircuito en las bocinas, y no podemos abrir ahorita la puerta, faltan 20 minutos, ¿qué hago? Y entonces llamaron técnicos, y en el interés se acuesta ella boca arriba sobre el entarimado, y dije, ¿qué le pasó a esta? Fui mes o mes, estaba con dos lagrimotas, me dijo, no me puede suceder esto. ¿Sabes qué es importante mencionarlo? Y lo iba a tomar como tema de conversación, porque las personas que estábamos en el auditorio, había cierta desesperación porque no iniciaba la obra, pero no se sabía qué había detrás de toda esa. Qué emotiva. Claro que sí, entonces se empezaron a aplaudir por ahí para presionar a que salieran los actores, porque había personas que si es que estuvimos antes aquí, se entiende la desesperación de la gente, pero es importante comentar esto, que no sabemos qué sucedió detrás de todo. Yo sí, la vi que se les rodaron las lágrimas, y ya cuando iba a salir escena, me hace, bueno, está claro que yo no soy apóstol, ni soy nada, ¿no? Yo nomás cenaba y me iba mucho a quién sabe dónde, pero ahí andaba de mi ticha ayudándole a la güera, como buena amiga que es, y cuando la vi llorar dije, bueno, ¿qué pasó, güera? Bueno, ya quedó, me dice, pero traigo 15 minutos para irme a vestir y a maquillar y no voy a salir a tiempo. Y vuélvense a mular otra vez las bocinas, ya se vino a maquillar entre que reparaban todas las cosas. Todavía llegamos y esperó un rato más y me dice, voy a salir pidiendo disculpas. No, le dije, abre la obra y después pides disculpas y si no la gente se va a dar cuenta, hombre, qué es lo que pasó, no te preocupes. Yo espero que por tu medio se den cuenta y pues claro, las disculpas ya están dadas por parte de Alicia, porque anoche yo la vi primero llorar, es muy buena para la actuación, yo creo, y después ya viste cómo la vimos reír, ¿verdad? Claro, fue de veras maravilloso. Al final no hicieron falta las disculpas porque el público los arropó en aplausos. La verdad que sí, gracias a esas palabras y sí, pues sí, les quiero ahora sí que ofrecer las disculpas al público por la tardanza, pero ya escucharon cuál fue el problema. A veces hay cosas técnicas que no están en nosotros y pues, este, uno tiene que hacer lo imposible para que la función, como dice el show, tiene que continuar y hay que hacerlo. Entonces, realmente, a mí se me olvidó, fíjate, por todas esas presiones que tuve. Yo me tenía que desmaquillar primero, porque andaba maquillada muy, muy bien, desmaquillar para maquillarme, de alta gracia. Tenía que quitarme toda la pestaña, todo lo que traía. Y este se me olvidó mencionar a nuestro gran amigo Sergio Valente, que gracias por esas flores tan preciosas que me mandaste, Sergio. Háblame, porque no tengo tu teléfono, ¿eh? No te volví a ver. Ahorita que mencionas a Sergio Valente, ¿compartieron espacios en alguna ocasión en trabajo? Sí. En lo que era la fotonovela. Fíjate que trabajamos en cine, en fotonovelas y en show en vivo. Show de disco, bailando, ya sabes, éramos unos, unos niños, seguimos siendo unos niños, pero digo, de espíritu, pero ya somos más maduritos, pero muy guapos, ¿verdad? Ah, no, eso que ni duda, Francisco. Eh, ¿qué piensas acerca de que muy guapos? Mira. Mira, ella sí, Sergio, no sé, ¿verdad? Guapísimo, guapísimo, y además de una calidad. Los hombres suelen ser muy ingratos, muy perversos. No, no me gustan los hombres. Ah, no, eso es bueno. No, de veras que es un gusto compartir estos espacios, Alicia, por favor. Quiero decir algo de Francisco, mira, la verdad que él me hizo el día ayer, pero maravilloso, vuelvo a decir esta palabra, sensacional, excelente, porque uno tiene presiones, porque yo estoy, tengo que estar pendiente de que todo salga bien. Me fui allá al auditorio, a checar las luces, a checar esto, a checar acá, que ta, 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 pero él siempre tenía una anécdota tras anécdota, un chiste, y la verdad que estuve el día relajada por eso, gracias a él, el único instante en que sufrí fue cuando se descompuso lo del sonido, porque no podíamos hacer la obra sin el sonido, pero muchas gracias, eres una persona increíble, lo digo aquí, públicamente, de veras, eres increíble, y tienes un sentido del humor, que así debemos de ser todos con esta actitud. Espérate que te llegue la cuenta. ¿Quién lo pasa a quién? No, de veras que la velada fue maravillosa, la obra impactante, te tuvimos en la entrevista aquí, que también te felicitamos, porque no es fácil trasladarte a un municipio que está muy lejos de la capital, venir con todo ese entusiasmo, darnos una entrevista en vivo, sin maquillaje, sin maquillaje, y empezar toda esta dinámica del día, y ayer te comentábamos, si quieres vamos a desayunar, tengo primero que ir a ver los escenarios, entonces dices, esto habla de un gran compromiso como actriz, y también reiteramos, lo que hay detrás de Alicia Encinas, es lo mejor, la esencia, tu ser, lo que tienes a compartir, la inteligencia de una mujer, que aparte de ser, pues, parte de la farándula, como se dice comúnmente, tiene un gran espíritu humano, y una gran sensibilidad. que linda Maribel, pero pues, digo lo mismo de ti. No me lo devuelvas. Si te lo devuelvo, porque si es la verdad, eres increíble. Claro que sí, pero es tiempo, verdad, aquí estamos tres gentes excelentes. Eso es bueno. No, pero si eres una persona, oh, cantando. ¿Qué tal? Alicia, mira qué bellas y marienes y sigues igual de bella. Me van a hacer llorar. Francisco, coméntanos, Francisco, mira nomás. ¿Qué es cuando estuvieras con una estrellita, o no? No, yo estaba en México. A ver, te arrancamos una lágrima de recuerdos, de sentimientos. Mira, cuánta belleza. La vida difícil de una mujer fácil es esa. Qué maravilla, cuánta experiencia. Esta estaba en una obra con Pompina Inglesias, los enredos de papá. Ahí no me acuerdo, está buena un western, una película. Estas son del Poliforum, ya siendo Altagracia. Me ha acabado en dos años. Estos inicios. Altagracia, mira todo la blusa, Altagracia. Es la blusa, pero no estás. No. No, no, ya estoy cantando. Recibiendo un homenaje. Ay, está. Qué maravilla, mira. La vida difícil es una mujer fácil. Oye, bueno, cuando cantabas aquella canción de Chava Forest, O Chichén Micho, ya nos la cantas. Este. Cántanos un pedacito. O Chichén Micho. Las gracias a esta persona que tan hermosamente me mandó este este video. Muchas gracias, la verdad. Y la canción Sentencia es la canción de mi madre. Por eso se me. Bueno, sí los voy a cantar porque yo cambio así de una lágrima a una risa. Así es la vida. Y así es la vida. Y este con esta voz que traigo así de Luchavilla, les voy a cantar un pedacito. ¿Quieren o no? Por favor, si anoche te escuchamos. Acapela y te vas a aventar. Y bueno, ¿o no? Claro que sí. Pero un pedacito. Comparte. ¿Tatatatatatatata? Hoy si se miso, hoy si me cieso. Hoy si se miso, ¿por qué ni yo me cieso? Me puse a casa. Me compré un coche. Cuenta en el banco para que haga yo de roche. Me llamó Lisa. Nací en parazo. Y esa la mocha que me amarro este muchacho. Me puse trucha, se sintió macho. Y sin más lucha, luego, luego, Dios ya engacho. Pam, pam. de veras que que maravilla sobre todo mira, adentrante a estas obras desveladas, capela es un agradecimiento de veras eso no fue cantada, fue como una hablada pero pues yo quería decírselos porque en Cachún Cachún, cuando hacía mi Sever Green, me decían Alicia algo con She, y dice al Shivo de Shola le gusta el chayote con Chile ah, ya sé, Oshishemisho de Shaba Flores, que soy admiradora de este cronista popular de México, Shaba Flores tú también, yo sé, porque anoche estuvimos platicando de él, y esta canción yo la rescaté, la cantaba Rosita Quintana y este, y dije esta canción yo la voy a cambiar un poquito y la voy a poner, me llamo Lisha en lugar de Rosa y pues esta soy yo este momentito que me vieron que, ah, sí como me puedo decir así desmañanada, desvelada y todo, pero igual, eh, ay, pero esta canción ay, que maravilla y sabes que nos va a gustar decir hoy Shishemisho ay, sí, Shishemisho de veras que sí no, Maribel, tú también de veras, en serio, a todas las que te dije anoche, te quiero mucho me caes muy bien aparte, los familiares de Suaki todo eso de, viene como que se ensambla, ¿no? el motivo de esta obra que es una obra sensacional y la verdad que hay cosas que nos unieron aquí claro quiero agradecer, de veras el tiempo es inexorable muchas gracias en cabina Dilen Salmón, la única, la inigualable a lo mejor por estarnos respaldando con imágenes y audio Francisco, quiero por favor antes de despedirnos que nos digas algún comentario igual le vamos a dar la palabra a Alicia y quiero decirles que es un gusto enorme y un placer de corazón tenerlos aquí en los estudios de la televisora que compartan sus experiencias con la gente maravillosa como lo hicieron anoche en lo íntimo con la familia que tú estás mira yo primero que nada quiero felicitarte por el esfuerzo extraordinario que están haciendo también por el equipo que tienes joven, dinámico los veo inteligentes inquietos eso es muy positivo son jóvenes que a la larga van a hacer cosas extraordinarias veo que estás partiendo de cero que lo estás haciendo con mucho periño con mucho esfuerzo y que esto tiene que fructificar positivamente ojalá tu teleauditorio de veras aprecie el esfuerzo que haces te apoye como tienen que hacerlo te abran puertas por todas partes a donde llegue la señal y este equipo que ahorita veo con poca experiencia este equipo que veo ahorita 10 en cada uno de ellos se va a convertir en un ejército grande fuerte y tu canal será próspero y tú brillarás como un estrella gracias por tenerme en tu programa y con mucho gusto te puedo visitar las veces que me invitas pues ya me dijiste porque la puerta está abierta y vamos a hacer algo en mancuerna y vamos a invitarte porque de veras que tienes mucho que compartir gracias de corazón Alicia pues yo también les quiero dar las gracias a la familia Tostado por esta maravillosa velada la verdad que nos las pasamos increíble cenamos delicioso nos divertimos yo creo que es lo mejor que me puedo yo llevar aparte del cálido aplauso del público y el recibimiento del público la cena el compartir y también esto coincido con Francisco de lo que dice acerca de todo tu trabajo y tu equipo la verdad muchas gracias el corazón con ustedes y por supuesto sería pues un egoísmo no haberlos invitado a compartir lo que vivimos el día de ayer así que por eso están aquí con nosotros y tienen las puertas de agua prieta del canal y de nuestro corazón abierto por supuesto los vamos a dejar con el video que ustedes han pedido toda la semana sobre esas diferencias entre el alcalde y la diputada Lolita Montaño para compartir les deseamos que tengan un excelente día a menos que sus planes sean diferentes un día y un fin de semana pleno de bendiciones el corazón gracias gracias Maribel gracias Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida Mientras yo viva 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 Gracias.